Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Stylix de YouTube. Bienvenidos a este video. Bien, en este video voy a hablar de algo que quizás no a todo el mundo le interese, pero con eso quiero traer nuevo público que está por ahí en los rincones de YouTube. De todas maneras, gente, antes ya me lo había pedido. Suscriptores que están más interesados en mí, en lo que soy, en lo que hago hoy en día, en cuestión artística, en mis producciones, en mi música, que no solo están aquí para ver mis videos de relación amorosa con un colombiano, perdón. El tema que voy a tratar es sobre pros y contras de ser un artista independiente. Voy a decir tres pros, voy a decir tres contras en general y enfocándome, pues, a mi experiencia, ¿no? Para empezar, ¿qué es ser artista independiente? Voy a enfocarme, por ejemplo, en artistas como cantantes, DJs, productores, ¿sí? Es cuando no perteneces a ninguna casa discográfica o sello discográfico que te ayude a salir o sobresalir en la industria musical que hoy en día es muy competitivo. Todo este mundillo. O sea que no tienes la ayuda ni el apoyo de nadie y todo lo tienes que hacer por ti solo. Por eso eres independiente o somos independientes. Pero bueno, no me voy a extender y voy a decir algunas cosas de mi experiencia. Hoy en día llevo como cinco años produciendo música underground. Por cierto, también la palabra underground es como decir alternativo independiente, ¿se explico? Diferente a lo popular hoy en día en la radio. Pero bueno, voy a encender mi computadora porque aquí tengo los pros y los contras anotados porque es que se me olvidan. Ok, primer contras. No contamos con un equipo o team profesional de publicidad que se dedique a nosotros. No tenemos un equipo de marketing y de diseño que se dedique a crear estrategias de difusión masiva y publicidad efectiva como para llegar a la par de un artista de sello o casa discográfica. Todo esto lo tenemos que hacer nosotros mismos. Pagar de nuestros bolsillos a un artista gráfico o diseñador que mínimo nos haga las portadas de nuestros álbumes o sencillos, EPs o lo que sea que hagas. Obviamente esto en sellos discográficos esto no sucede. Ellos pues ya tienen su equipo bien formado para dedicarse a todo eso y más. En mi caso personal tengo la fortuna de ser diseñadora gráfica profesional y tengo bases de marketing, entonces yo no ando buscando artistas gráficos o diseñadores que me ayuden a crear mis portadas de mis canciones o de mis álbumes o hacer campañas de mercadotecnia. Tampoco estoy diciendo que yo soy mercadóloga y toda la cosa, pero tengo bases. Pero digamos que sí tengo como que ese plus de yo misma saber moverme un poco en ese ámbito porque pues afortunadamente tengo los conocimientos y pues por profesión soy diseñadora. Así que me defiendo en eso, sin embargo pues lo tengo que hacer yo misma todo. O sea, no tengo a nadie en quien me ayude. Segundo contra, no hay suficientes ventas. No tenemos el mismo impacto que un artista popular de la industria musical. Seas DJ productor o cantante. Por lo tanto no generamos las ventas suficientes. Y muchas veces no vivimos de las ganancias de nuestra música. Sobre todo si vas empezando en esto. Normalmente tenemos que tener un trabajo extra porque no vivimos de esto. Al menos que seas demasiado popular y tengas muchos fans que te des el lujo de vivir de tu música gracias a ellos. Nosotros dependemos 100% de los fans. De aquellos que deciden comprar nuestra música directamente en nuestro sitio web o en nuestro sitio de venta de música, sea cual sea. Como por ejemplo Bandcamp, que es el que estoy usando actualmente. Pero aún así jamás vas a llegar a las ventas como los tiene Justin Bieber o Shakira o quien sea popular en el medio. Contra número 3. Normalmente no tenemos un estudio donde grabar ni producir nuestra música. A veces si eres cantante tienes que pagar por los servicios de un estudio. Ya sea para que te graben o te produzcan o todo junto. O si eres productor musical por ejemplo, pues no tienes un gran estudio así como los grandes productores. Pero pues empiezas con lo que tienes. Normalmente empezamos con nuestra computadora que es la matriz de todo. Y pues poco a poco invirtiendo dinero de tu propio bolsillo, pues te haces un home studio. Pero por lo general todo lo tenemos que hacer nosotros mismos con nuestro propio dinero en el bolsillo. Ahora aquí vienen los 3 pros. Pro número 1. Somos libres. El hecho de que nosotros no tengamos un contrato con sellos discográficos nos da la posibilidad de hacer la música que nosotros queramos. Somos 100% jefes de nuestro trabajo y no recibimos restricciones. Ya que muchas veces las disqueras obligan a los artistas a generar música comercial. Esto para generar ventas seguras sin importar lo que realmente el artista quiere crear. Un claro ejemplo es Avicii. No pudo con tanto lo que le exigía la disquera. Así que se retiró. Por ejemplo, yo produzco lo que yo quiera, lo que me apetece. Entonces si un día estoy con el gusanito de quiero crear Synthwave, pues lo creo. O no, que quiero hacer más como que house, pues creo un poquito de house o algo así. Pro número 2. Somos multifacetas. En el caso de los productores o tal vez DJs también, somos escritores, compositores y productores a la vez. No tenemos de otra. No es como que tengamos acá nuestro departamento de composición, nuestro departamento de producción y de acá los que hacen arreglos. O sea, no, no, no. Todo, 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 todo lo hacemos nosotros mismos. Tenemos que... Por eso somos multifacetas. En el caso de los cantantes independientes, pues sí tienen como que que recurrir a un estudio mínimo para que los graben o los produzcan totalmente si no tienen bases de producción musical. Al menos que tú como cantante independiente, pues tú ya tengas tu estudio de grabación. En mi caso, pues yo soy productora, entonces yo sí me encargo enteramente de la producción del track que esté trabajando. A menos que yo decida hacer una colaboración con algún cantante, entonces yo sí tengo que recurrir a un cantante para que interprete lo que yo haya escrito para mi track. De hecho ya estoy trabajando en algo así. Vamos a ver qué tal queda. Pro número 3. Estamos obligados a aprender. Como muchas veces no tenemos el equipo ni recursos necesarios, pues somos autodidactas. Aprendemos por nuestra propia cuenta porque lo necesitamos. Por ejemplo, en el caso de los DJs o de los productores musicales, no sabes hacer algo en cuanto a producción, no sé, como limpiar audio o hacer cierto efecto, pues lo tienes que aprender porque no te queda otra. Lo necesitas para tus proyectos. Pero bueno, eso fue todo. Espero no les haya aburrido este video. Yo sé que no a todos les interesa esto. En mi audiencia yo sé que algunos sí. Poco a poco voy a estar trayendo temas de este estilo. Quiero estar jalando poco a poco audiencia para este tipo de videos. Videos atrás dije que iba a estar trayendo este tipo de contenido poco a poco. Porque es lo que me interesa hoy en día y es lo que soy. Mi carrera como productora independiente pues ya tiene tiempo, como 5 años más o menos. Ya va para 6 creo yo. El hecho de que no lo haya pues divulgado tanto en mis videos, en este canal, pues es otra cosa. Pero quiero dedicarme pues de lleno a esto. Y tengo mucho que aportar y mostrarles a todos ustedes. Pero bueno, comenta acá abajo lo que tú quieras. Dale a me gusta si te gustó el video. Dale a favoritos. Y comparte este video a personas que posiblemente les llegue a interesar. Porque son artistas independientes o yo que sé. Y nos estaremos viendo en un siguiente video. Acá abajo voy a dejar los links de mis redes sociales. Y el link de mi band cam. Para que puedas escuchar mi música y comprarla si tú gustas. De hecho acabo de sacar un single que se llama My Broken Wings. Lo puedes escuchar. Y me cuentas después qué onda. Si te gustó o no. ¿Ok? Y yo creo que eso es todo. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Malditos puras de todos. Bye. Oigan, ya es otro día. Disculpen. Se me olvidó mandar saludos a las personas que tienen la campanita de notificaciones activada. Así que lo voy a hacer ahora. Le mando un gran saludo y un enorme abrazo a Franco Sánchez de Argentina. Muchas gracias por tener la campanita de notificaciones activada. También le mando un enorme abrazo y un besote a mi novio Steven Romero. Que me pidió que le mandara saludos por acá. Mi novio es como mi fan número uno de todo el universo. De toda la galaxia entera prácticamente. Si quieres que te mide saludos mándame por Facebook o por Twitter o por donde tú quieras. Una foto o un screenshot donde se vea la campanita de notificaciones activada. Y con toda seguridad te prometo que en el siguiente video te mandaré saludos. Activar la campanita de notificaciones de mi canal me ayuda mucho como no tienes idea. Así que te lo agradecería demasiado. Pero bueno, ya me voy porque esto sí ya se acabó. Nos vemos en un siguiente video. Púrense todos malditos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!